Concejales y concejalas, ocupen sus asientos. Vamos a proceder al inicio de la sesión, el pleno extraordinario para el sorteo de mesas electorales, que como sabéis es el único punto de la sesión de hoy y es extraordinario. Entonces vamos a proceder, que sé que algunos de vosotros y de vosotras tenéis que trabajar, con lo cual a la máxima celeridad para que podáis y todos y todas podamos recuperar el día a día de nuestro trabajo. Como digo, el único punto es el expediente 2.279. Paso recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Popular. Completo. Partido Socialista. Completo. Castrillón, si puede. Completo. Y Grupo Mixto. Completo. Bien, pues nada, ya andándonos todos en la sesión, vamos a proceder al único punto, que como digo es el expediente 2.279-2015 y es el sorteo Miembros Mesas Electorales, Elecciones Generales de 20 de diciembre de 2015. Os explica la secretaria cómo vamos a proceder. Sí, como en anteriores ocasiones, simplemente señalar que han sido convocadas las elecciones generales para el 20 de diciembre de 2015 y que compete a los ayuntamientos, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona, la formación de las mesas electorales, conforme al procedimiento y a los criterios que establece la normativa de régimen electoral general. En particular, el artículo 26 señala que el presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público. Es en este acto en el que se va a realizar el sorteo público y, bueno, dentro del plazo señalado por el apartado 4 del citado artículo 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Se va a proceder a la celebración del sorteo para seleccionar a los miembros de las 32 mesas electorales correspondientes a nuestra circunscripción electoral, utilizando para ello la aplicación que nos remite el Instituto Nacional de Estadística, que efectúa una selección aleatoria entre los electores que cumplen las condiciones requeridas por la ley electoral y que permite extraer, y así vamos a efectuar en el sorteo, nueve suplentes por cada uno de los cargos a designar, presidente, primer vocal y segundo vocal de cada mesa. Evitamos con ello la repetición de nuevos sorteos en el supuesto de que fuese necesario por producirse renuncias a alguno de estos cargos. Es todo lo que yo tengo que informar y a continuación pasamos a celebrar el sorteo. Bueno, solo indicaros que, como sabéis, no se va a leer la pantalla para hacerlo de forma más rápida y en 15 minutos tendréis todos y todas en vuestros cajetines, los grupos municipales, cómo queda el sorteo y podéis acceder después a mirar los nombres para que no coincida con los interventores, sobre todo, que es lo que os interesa. 15 minutos a pros, lo más rápido que podamos. En los cajetines, así no tenéis que estar esperando por ello, podéis pasarlo, si no, a buscarlo después. Venga, pues procedemos, Luis, por favor. Son 32 mesas, como dijo la secretaria. Sí, ha finalizado el sorteo, como veis, nada más que expulsar un botón y se hace todo mediante la aplicación y ahora ya se proceden a ver cómo quedaron las mesas. Mesa 1A. Pasamos. 1B. 2B. Sería 2A. Pasamos. 2B. 3B. 3A. Bien. 3B. Esa. Cuatro U Cinco U Seis U Siete A Siete B Ocho U Diez A Diez A Diez B Once A Once B Doce U Trece A Trece B Trece C Catorce U Quince U Diez A Diez A Diez A Diez A B Diez A Diez A Diez A Diez A B Diez A Diez A Diez A Diez A B Diez A B Diez A B Diez A Diez A Diez A Diez A Diez A B 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 Y 20 B. Ya está, ¿no? Bueno, pues esto es el sorteo y nada más. Entonces procedemos a trabajar en los listados y se os pasará a cada grupo. Por supuesto se publicarán en el tablón de anuncios del ayuntamiento y podéis después en los próximos días mirar detalladamente los listados. Pues muchas gracias y nos vemos.